Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, a dos meses de su partida en el Nottingham Forest, sí, en la mejor nivel del mundo, la Premier League, siguen recordando con muchísimo cariño a quien, sí, a Keylor Navas, y es que el costarricense se adueñó del arco red en el tramo final de la Premier League 2022-2023 y fue una pieza vital para asegurar la permanencia. Su ex técnico, Steve Cooper, tuvo palabras de elogio para el arquero del Paris Saint-Germain en febrero. Dijo, él entusiasma a los jóvenes y será uno de nuestros mejores porteros. Eso fue lo que aseguró y recientemente sí volvió a destacar la huella que dejó en su pasado por la institución. Ojo, siempre es bueno tener ejemplos de lo que se puede alcanzar en el fútbol y si se comparten el camerino y los juegos, se puede ver lo que se necesita para llegar. Aseguró el inglés, quien se refirió a la ética de trabajo de Keyente y de Keylor Navas, dijo, ojo, esto es importante, aprendimos mucho de Keylor el año pasado en cuanto a su dedicación, a su profesión y a su humildad. A pesar de lo que había ganado, era un muy buen tipo y puso al equipo primero por encima de todo. A partir de aquí, hay que decir que en el plantel del Nottingham Forest se encuentra un tico que no es Keylor Navas, es Brandon Aguilera, quien intentará seguir los pasos de su compatriota. ¿Quién sabe dónde jugará? Podría ser con la Sub-21 o no. Es un joven que estamos disfrutando de desarrollar. Por eso, estará con nosotros hasta enero y luego lo evaluaremos nuevamente. Eso fue lo que confirmó el timónel de Steve Cooper. Deseamos que Brandon Aguilera pueda tener un buen papel en el futuro. Ojalá en el Nottingham Forest o en la mejor liga del mundo, en la Premier League. Y todo eso sucede cuando se está decidiendo el futuro de Keylor Navas. ¿Dónde crees que jugará el tico en el futuro? Yo creo que es importantísimo que antiguos entrenadores de Keylor Navas se acuerden de él para positivo y que sepan que con humildad, trabajo, esfuerzo y dedicación uno puede llegar a donde quiere. Incluso a ganar tres Champions consecutivas. Y me da igual, y no me van a callar. Lo dicho, ¿tú dónde crees que jugará Keylor Navas esta temporada? Te leo, evidentemente, en los comentarios, porque sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Deja un buen like, suscríbete si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol. Porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada. Y haciéndolo a mí, me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Te recuerdo que puedes hacerte miembro del canal. Aquí abajo tienes el botón unirme. Considéralo, cuesta solo nueve tejas al mes. Muchísimas gracias, como siempre, de todo corazón por seguirnos.